Bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se les olvide pasar a mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Este patrón es bien rebelde, quiere enseñar la parte sucia, que yo no quiero que ustedes vean. Bueno. Vamos a ver, cómo se van a ver las partes chiquitas. Esperemos que podamos formar algo. Si ponen su patrón junto así, con la cinta adhesiva aquí y en esas partes de aquí y en medio, se les va a mirar así. Yo pienso que se ve de lo más bonito. Ahora vamos a ver cómo nos ha quedado esta otra parte. Abrimos así. Abrimos así. Luego esta otra. Abrimos así. Como pueden ver, si ponen este patrón así, les va a quedar bien bonito también. Es diferente al otro, a los otros dos y muy bonito también. Solamente tienen que poner una cinta adhesiva aquí y eso es todo. Aquí ya lo he acomodado de regreso. Así. Es lo mejor que he podido acomodarlo hasta ahorita. Acomodamos así. Una parte encima de la otra. Acuérdense que esta no está pegada de aquí. Esta parte del patrón. Entonces, ya tenemos un patrón. Aquí tenemos otro patrón. Ya son dos. Y este grande, ya son tres. Tenemos tres patrones aquí que vamos a pegar juntos. Ah, aquí así. Vamos a apretar bien fuerte para que nos quede la grapita hasta adentro. Así. Y aquí ya tenemos otra vez tres patrones en uno. Gracias. Gracias. Gracias.